¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, que estén súper chingón, porque yo estoy bien aquí en la ciudad, obviamente teniendo las medidas de sana a distancia y pues obviamente de sanidad. Vamos a hacer una sesión de fotos este día y estoy con Axel, él va a ser el modelo del día de hoy. Dime, ¿va a ser tu primera vez? ¿Cómo te sientes? ¿Tu segunda, tu tercera sesión? Primera sesión. ¿Cómo te sientes? Algo nervioso. No sé, es algo raro. ¿Raro? Más bien porque las necesito para... ¿Eres algún personaje artístico? Estoy estudiando actuación. ¡Actuación! ¡Oh, perfecto! Pues bueno, él está estudiando actuación y creo que tenías un video en YouTube. Bueno, tienes un canal, ¿no? Ah, sí. Ok. Bueno, también les voy a dejar acá abajo su canal para que se vayan a dar un vistazo a su canal y pues se den una ojeada y pues obviamente también su cuenta de Instagram, que ahí él va a estar subiendo fotos y toda la onda, ¿sale? Entonces, Axel, ¿estás listo para empezar esta ola? Sale. Sin más vueltas que dar, sin más cosas que decir, entonces empezamos. No. No. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te está desagradando? Dime, cuéntame, ¿qué pedo? No sé si están saliendo perralas. ¿Sí? Ah, bueno, eso es todo. Y bueno, no presenté, pero estamos con una Canon T6. Ahorita haciendo fotitos. A ver qué tal sale al final de la edición y todo eso. Pues bueno, nada más que agregar. Espero que les guste, que les esté gustando. Y pues disfruten del restante del video. ¿Algo más que agregar? No, no, no. ¡Chau! I've been watching you. Just come to me. Just come to me. Find a place in this world We'll never forget the past But what counts is our brand new start Even if it hurts me or I get scared Just come take this risk now We'll be prepared I run away I run away Reaching for the stars Traveling so far Like a dragonfly My secret's there I'm everywhere Just you and I I run away 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 Hey, hello, amigos y amigas. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que hayan disfrutado este video. Ya extrañaba regresar a estas henladas. Pero tú qué onda? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estás ahorita? Bien, como me gustaron mucho las fotos y... nada. ¿Nada? Bueno, el punto es de que él fue el modelo del día de hoy, listos para empezar de nuevo y echarle muchísimas ganas con esto. Obviamente teniendo las medidas de seguridad, de sanidad y tan a distancia, como tiene que ser. Bueno, les dejo aquí abajo sus redes sociales, su Instagram y su cuenta de YouTube. Pásense a dar una vuelquecilla por allá y, pues, ya saben, suscríbanse de la manita arriba, que, pues, ya vamos a estar revueltas. Pero, pero, obviamente, con todos los cuidados. ¿Sale? ¿Algo más que agregar, Axel? Matías. Que nada más. ¡Sale! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Sale! 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 ¡Sale